...tiene gran parte de sus temas dedicados al tema Pinochet. Augusto Pinochet se acerca a Chile, pone en revista Costa. A lo mejor la isla de Gran Bretaña se está cercando... En la cama donde está durmiendo se corre un poquito más para el lado. Como las casas de Punta Arenas de ayer. Qué loco. Pero además viene Marco Antonio Pinochet, nace un delfín. Como el hombre de Atlántida. Es interesante porque puede llegar a Kikoyuki como su cantante de campaña. Míralo, Yeye. Y podría ser Kikoyuki como ya costó también. Matina la valencia de Frey, secretos y virtudes de una primera dama. Carolina de Mónaco también. Y Carolina de Mónaco. Eso no entiendo porque lo mezclaron en el trueno de todas las... Siempre la cosa tiene que ir a la Carolina de Mónaco. Ana, realeza. Realeza, de ahí. Oye.